En Honduras es otra canción que está en Honduras, en Colombia es otra canción pegada, tenemos una salsa pegada en Colombia, la canción más dura de nosotros es una salsa que aquí en Puerto Rico ni la han escuchado. Una salsa con orquesta que la sacamos un disco que se llama Flow La Discoteca, salió el año pasado y nos íbamos a ver por Latinoamérica y es la canción más pegada en Honduras, en Colombia, una salsa con orquesta. Que de momento está el booking agent de ustedes y dice, no, tengo unos salseros que ustedes han escuchado. Grilo orquesta y los pegan ellos solo. La orquesta, no, no, como que orquesta. DJ suéltala bien duro. Era una vez nos contrataron unos cocolos para allá abajo y cuando fuimos tiramos la primera, chistamos un descendido, después para la tercera, la cuarta, la gente yéndose. La otra salsa, ¿dónde están? No, papi, a nosotros le metemos otro flow. Eso fue de que por culpa del drogal. Eso fue por culpa del drogal allá en la República Dominicana. Me llevaron, yo no sabía lo que era el mambo. El tipo que nos llevó para allá para el show nos dijo, mira, hay un género que está subiendo y está marginado que se llama el mambo. Y va para encima, hermano, esto tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacer un mambo porque eso va para encima. Y yo dije, pues dale, pues llévame para el barrio. Y me llevó para el barrio, para allá, para un barrio de no sé dónde, la veo bien lejos y es bien pobre, bien pobre. Esa gente hace música con tambores, con cajas de galletas. Baila de pintura. Así están ellos, mambo. Y me hicieron una pista ahí ellos mismos y me dijeron, dale, métele ahí. Y me di dos palos brugares y vamos para encima. Tú no la ves, no la oyes. Yo mismo, eso fue así, eso va a base. Sale pa' la calle con su minifala buscando la hangy y te gusta que te lamban, que te lamban todas, que te lamban. Eso es un vacilo, eso es pa' que vacile todo el mundo. No es pa' cogerlo patro, fue pa' vacilar. Oye, y se pegó, oíste. En los sitios donde viajan hay unos lugares, como tú has dicho, que son bien pobres, pero hay otros también que tienen mucho dinero. ¿Cuál es la cosa más exótica que le han hecho a ustedes, que le han dicho, mira, ustedes pidan aquí lo que quieran? ¿Qué es lo más exótico que ustedes, dentro de toda la humildad que los destaca, han logrado hacer? Hay gente que se enamoran de nosotros, los patrones ahí en Colombia, en Venezuela, en todas las fincas, allá se enamoran de nosotros y de nuestra música. Nos mandan a buscar los shows y nos mandan a buscar por la canción de No te veo. Entonces llegamos allí al show a cantar No te veo y ellos quieren que nosotros cantemos No te veo tres veces, cuatro veces, corrida. Ahí lo que ellos pidan. Le gusta, le gusta. Y de momento el tipo aparece con una prenda, una pulsera, un caballo, te regalan caballos. Este caballo es tuyo, pero te lo llevas montado. Pues yo te quiero tener una foto, tú montas el caballo y yo decirle, ese caballo que tiene, y otro lo regalen. Nos quieren mucho, nos respetan muchísimo. Para que tú sepas, de hecho, que nosotros acabamos de llegar ahora mismo, tú sabes, ¿verdad? Para la gente que no nos han visto mucho por ahí últimamente. Es que estamos en Colombia viajando. Estamos en Miami, Estados Unidos, venimos de Nueva York, Miami, Honduras y Colombia. Y llevamos, tú sabes, un trabajo súper fuerte haciendo conciertos allá. Pero lo que nos gusta es que podamos conocer a la gente, ¿me entiendes? Y los sitios. Ahora mismo en Colombia nos metimos con un sitio que se llama Buenaventura.